Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia volvió a remitir Cube con drones iraníes y acabó a cuatro personas en el norte, sur y este de Ucrania. Las alarmas antiaéreas sonaron en la capital durante más de tres horas a lo largo de la noche. Los estallidos rusos alcanzaron 127 objetivos en todo el país, incluido el lanzamiento de ocho proyectiles de crucero contra la región de Odessa. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las defensas aéreas ucranianas derribaron 35 drones de fabricación iraníes sobre Cube en el último asalto nocturno de Rusia, mientras las remitidas en toda Ucrania de las fuerzas del Kremlin acababan a cuatro civiles, según informaron el lunes fuentes oficiales. Cinco personas resultaron heridas en la capital por la caída de restos de drones, según Sergei Popko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Cube. Las alarmas antiaéreas sonaron durante más de tres horas a lo largo de la noche. Los restos del dron alcanzaron un edificio de apartamentos de dos plantas en el distrito en el oeste de Cube, mientras que otros restos golpearon un coche aparcado en las inmediaciones, prendiéndole fuego, dijo el alcalde de Cube en un mensaje de Telegram. Ante las sanciones económicas y las limitaciones en sus cadenas de suministro debido a su invasión de Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha recurrido habitualmente a los aviones no tripulados Cheyed iraníes para reforzar su potencia de fuego. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. 60 minutos. La versión del Kremlin con noticias de última hora de otros tres intentos de ataques con drones en suelo ruso. La presentadora, una portadora del Kremlin, les cuenta a sus millones de espectadores como dos ataques contra instalaciones petroleras no tuvieron éxito. Pero otro que tenía como objetivo un pueblo cerca de la frontera con Ucrania, admite, logro pasar. Cada vez más la guerra de Rusia en Ucrania está llegando a casa. Tienes unas horas antes estaba el propio Kremlin en la línea de fuego. Un intento ucraniano de asesinato del presidente Putin, dijeron funcionarios rusos, negado por Ucrania. Ahora el Kremlin dice que Estados Unidos es el culpable. Sabemos muy bien que las decisiones sobre tales acciones, sobre tales ataques terroristas, no se toman en Kiev, sino en Washington. Y Kiev hace lo que se le diga que haga. Pero Ucrania se está preparando para una nueva respuesta rusa. Más temprano, drones rusos, con mensajes para Moscú y para el Kremlin, caídos, fueron interceptados. Todo esto mientras el presidente de Ucrania se encuentra en una gira europea no anunciada, deteniéndose brevemente en La Haya, en los Países Bajos, para condenar a su par ruso. Por supuesto, todos queremos ver un Vladimir diferente aquí, en La Haya. El que merece ser sentenciado por estas acciones criminales. Pero en la capital de la Federación Rusa, los moscovitas parecen no inmutarse, al menos públicamente, por las extraordinarias escenas que se desarrollan en la ciudad. El ataque con drones en el Kremlin iba a ocurrir tarde o temprano, dice este hombre en Iquita. Vivimos en un país increíble, dice Anastasia, el más protegido del mundo. Aún más impactante es que alguien haya podido penetrar esas defensas y atacar. Estados Unidos ha pedido tomarse los señalamientos rusos con muchísima cautela. ¿Es posible que el centro de poder en Rusia no esté protegido frente a un ataque de este tipo? ¿Podría tratarse quizás también de una operación de falsa bandera? Bueno, ahí todo es posible. El gobierno ucraniano niega que han sido ellos, pero de haber sido un ataque ucraniano, porque tendrían drones con el alcance para ellos. Los drones iraníes, Shahid-136 que ha usado Rusia, tienen un alcance como de 900 y pico hasta 2.500 kilómetros. La distancia, pues solo como medida de referencia entre Kiev y Moscú, es como de 770 por allí kilómetros. Y el objetivo ucraniano no habría sido, de haber sido ucraniano el ataque, no habría sido matar a Putin ni causar mucha destrucción, porque esos drones kamikaze no tienen mucha carga explosiva, pero un golpe psicológico, un símbolo, un ataque simbólico para demostrar que el corazón de poder de Putin, el Kremlin, es vulnerable a un ataque y que no pueden defenderse contra ataques de drones kamikaze de ocurrir. Claro, según parece, derribaron los dos drones cuando estaban a punto de impactar, de haber sido un ataque genuino ucraniano, eran defensa de punta que tienen los rusos allí para defender el Kremlin. Pero bueno, se me recordaría el ataque de los americanos con el teniente coronel Doolittle cuando tras Pearl Harbor, en la Segunda Guerra Mundial, lanzaron cuatro bombarderos del ejército americano aéreo, o sea, no había fuerza aérea, pero el ejército americano aéreo, desde el portaaviones Hornet contra Tokio, cuatro bombarderos, creo que eran bimotores, pero la intención no era destruir a Tokio, era demostrar a los japoneses que les podían golpear, tenían la capacidad y subir la moral del pueblo americano. Esa es una opción. Otra opción es lo del falso positivo, que ya pues están diciendo, ¿no?, en Rusia que han intentado asesinar a Putin, que eso es un crimen, Medvedev, el ex presidente de Rusia, aliado de Putin, decir pues que eso es un acto terrorista y que hay que matar a Zelensky, a su gente, al presidente ucraniano, hay que matarlo, y Volodyn, que es presidente de la Duma, venía a decir que, insinuando que se usen armas de destrucción masiva, o sea, armas que destruyan, ¿no?, al régimen de Kiev, que podrían ser armas nucleares tácticas, y otra posibilidad, que lo ha dicho Ponomarev, que había sido de la Duma rusa, ucraniano-ruso, y ahora está exilado en Ucrania y luchando para Ucrania, él ha dicho que podrían ser elementos contra Putin, que llevaron a cabo el ataque. Otra posibilidad es para justificar el hecho que vino una derrota, y ya parece que Putin está repartiendo manuales, que se ha reportado, en que instruye a sus funcionarios que le digan, instruyen al pueblo ruso que se preparen ante la posibilidad de una derrota en la guerra de Ucrania. Y claro, pues ahí vendría el asunto del ataque que no pueden contra Ucrania, ¿no? Sí, le quería preguntar sobre los intereses que tendría el Kremlin, porque ahora dicen que tienen derecho a responder, prácticamente no se ha respondido usted a ello. Quería preguntarle también qué le interesaría a Zelensky en ocultar este ataque, si realmente lo hubiera realizado Ucrania. Bueno, claro, el argumento es que Ucrania no va a llevar a cabo ataques, es lo que dice el gobierno ucraniano, Zelensky, ataques fuera de las fronteras, que es solamente una guerra defensiva, pero por ejemplo, esos ataques que ha habido contra el tanque de combustible en Krasnodar, al otro lado del puente del estrecho de Kersh. Eso habría sido ucraniano, el suelo ruso. Ha habido ferrocarriles, incluyendo uno de petróleo ruso, por Bryansk, en Rusia, en la frontera cerca de Bielorrusia, no de Ucrania, que ha sido descarrilado. O sea que han habido operaciones de ataque en lo que sería territorio ruso, no en Crimea, territorio ocupado. Así que ya habría antecedentes de ataques ucranianos en suelo ruso. Pero claro, ese sería el argumento, que Ucrania no es una potencia ofensiva, sino solamente quiere liberar su territorio. Pero claro, no olvidemos, es una guerra total, básica. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.